El strike weight del peso paja de Femeni. 35 años para Esparza, 33 para Willy Zhang. Fíjate que Esparza es la tercera más bajita de todos los luchadores de UFC. Pero Willy Zhang es un poquito más alta. Vamos a ver si puede aprovechar esa altura también en su favor. ¡Suscríbete al canal! Y cuando la acción comienza, el refiere en charge de la octagon, Keith Peterson. ¡Ahhh! ¡No! ¡This fight es 5 rounds para el undisputado UFC Strollweight Championship del mundo! Introduciendo primero, ¡Fighting! ¡Out of the blue corner! A big part of the artist holding a professional record. 22 wins, 3 losses. She stands. 5 feet 4 inches tall. Weighing in at 115 pounds. Fighting! And a Beijing China. Presenting the number two ranked Strollweight contender in the world. And the former UFC Strollweight Champion, the challenger, Magnum Zhang Weyling! And now introducing her opponent, fighting out of the red corner, a wrestler holding a professional record, 20 wins, 6 losses. She stands, 5 feet 4 inches tall, weighing in at 115 pounds, fighting out of Irvine, California, presenting the rating, defending undisputed UFC Strollweight Champion of the World, Carla Cookie Monster Esparza! ¡Ahhh! 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 Hopefully a bit giving you instructions. Touch gloves if you like. Let's fight. Ma'am, are you ready? Ma'am, are you ready? Fight! Pues ya está. Pues ya está. Pelea por el título. Esparza, Welli Zhang. Vamos allá. Primer asalto. El ritmo que suele poner Zhang es altísimo. A ver si lo puede seguir Esparza. Sí, Esparza que se le ve muy, muy tranquila, ¿no? Su manera de controlar los nervios, me imagino. Estaba inexpresiva. Ahí está el golpe de Welli Zhang. Perdón, de Carla Esparza. También demostrando, ¿no? Que ya no solo va a plantear una pelea de lucha, sino que su striking es capaz de competir con el de la China. Una luchadora, ¿no? Con ese récord de 26. Tantas peleas a este nivel. Dice mucho de Esparza. Sí, tiene que saber intercambiar golpes también con las mejores. Oye, que es la campeona, que tiene que mostrarse como tal. Y es lo que está haciendo, ¿eh? Conectando bien con el jab, por cierto. Un par de veces. Lo que pasa es que Zhang es eso. El ritmo que te impone te obliga casi a pelear a la contra. Porque es ella la que quiere mandar, la que quiere dominar, la que se queda todo en el centro del octágono, ¿no? Ese octágono que hay dentro del octágono suele ser para Willi Zhang. Ahí le va haciendo muchas fintas, de momento, más que golpes. Y Esparza mostrándose bien, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Están en una pelea cinco asaltos. No está de más ese tanteo, ¿no? No hizo... ¡Uh! Esos dos no eran de tanteo. No, esa llegó bien. Sí, Zhang también, con el susto que se llevó con Namayunas, ¿no? Ese high kick que se llevó, yo no creo que quiera tampoco jugar a recibir un golpe en frío. ¡Uf! ¡Qué patadas, eh! Está yendo a tope, Willi Zhang. Acercándose. Cuidando manos ahí, dos pasitos hacia atrás. Busca la patada. La peleadora china. De momento, pocos problemas para la campeona. En la esquina que levante un poquito las manos. A Carla Esparza. ¡Uy! ¡Zig-zag, level change! ¡Zig-zag, level change! ¡Zig-zag, level change! ¡Anda, Loke! ¡Qué buena! ¡Qué bueno, Zhang, eh! ¡El cambio de ritmo, eh! ¡Cuidado, eh! ¡Que va fuerte, eh! ¡Ahora ya está cogiendo la pierna buscando el primer derribo! ¡Uy, qué bien! ¡Uy, qué bien! ¡La lleva al suelo! ¡Fantástico! ¡Muy bien! ¡Willi Zhang mostrando su potencia también ahí! ¡Wow, qué fuerza, sí! ¡Wow, esos golpes con el codo! ¡Date esa posición! ¡Qué bueno también para... ¡Uy, qué... ¡Esparza! ¡Pero pasa la espalda, Zhang! ¡Vaya intercambio de posiciones! ¡Tremendo! Zhang que ha venido preparada, eh, para todo esto. ¡Momo mío! ¡Uy, en la montada! ¡Golpeo durísimo! ¡Qué castigo! ¡Busca tal vez el mataleo! ¡Le vuelve a dar la vuelta, eh! ¡Sí! ¡Se va a quedar por encima Esparza! ¡Qué bien lo ha hecho, eh! ¡Sí! ¡Es intercambio constante de posiciones! ¡Ninguna es capaz de afianzar la suya! ¡Dominante! Y ahora quiere... ¡Uy, y va la montada, eh! ¡Ahí va Esparza! ¡Pero lo ha sabido aguantar bien Zhang! ¡Mantenerla en la guardia absolutamente! ¡Con en los codos ahora! ¡Carla Esparza buscando el rostro de Willy Zhang, eh! 1'20 para el final del primer asalto. Todavía queda muchísimo. Esparza quiere acabar este último minuto por encima para intentar ganar el asalto. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Eso no son up kicks! ¡Es un molinillo! ¡Para que no puedas entrar! ¡Qué bien Esparza! ¡Wow! Ha ido a cruzar manos importantemente. Zhang, sin embargo, se levanta y también le intenta conectar duro. Esparza se está mostrando como una campeona. Sí, Esparza, como comentábamos, no tiene mucha técnica en la lucha, ¿no? Puede ir de una proyección a otra. 50 segundos, la patada de Zhang que llega al costado. ¡Qué dureza de Zhang, eh! ¡Cómo la está frenando! ¡Madre mía! Muy bien esa defensa saliendo hacia el otro lado de la pierna. Sí, sí. 25 segundos para que acabe el primer asalto. ¡Han pasado ahí a esa media hora! ¡Quiere pasar más todavía Zhang! ¡Madre mía! ¡Qué potencia tiene la China también! ¡Uf! ¡Bueno, pues! ¡Cuidado, eh! ¡Lantaje a la llave de brazo! ¡Era difícil! ¡Era muy complicado para Esparza! Pero, bueno, por probar al menos ha conseguido sacársela, ¿no? De algo sirve también ese tipo de acciones. ¡Vaya primer asalto tan igualado! ¡Mam, ¿estás listo? ¡Mam, ¿estás listo? ¡Fight! Vamos allá, segundo asalto. Le decían a Esparza, ¿no? Que saben que pega fuerte, no Zhang, aunque creen que no es tanta la potencia que tiene. Asalto frenético, ¿eh? El primero, la verdad, ha sido fantástico. ¡Oh! La potencia que tiene Zhang levantando la pierna. Y ahora buscando el golpe al cuerpo. El ataque, la entradita de Esparza es muy buena. ¡Muy bien! Pero vaya defensa. ¡Uy, la defensa increíble! ¡Vaya Sproul! Se queda en el crucifijo, ¿eh? La segunda vez ya que se queda ahí. Sí, sí. No solo el Sproul, sino que luego, efectivamente, es inteligente para proyectar ella también. ¡Uy! ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado que tiene! Sí, el mataleón lo puede cerrar ahí, ¿eh? No sé. Tiene, claro, es que duda entre el crucifijo y el mataleón. Sí. No tiene puesto los ganchos, no tiene la espalda, pero podría ir a no a un... Pero sí que tiene la profundidad del antebrazo. ¡Míralo, míralo, 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 míralo! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Lo tiene, lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Qué bestia! ¡Willy Zhang, que es la nueva campeona del mundo! ¡Por segunda vez consigue el título! ¡Wow! ¡Y lo ha hecho de una forma espectacular! Siendo ella la que defendía la proyección, de repente ha acabado consiguiendo el mataleón rapidísimo. Es muy difícil hacerlo como lo ha hecho desde ahí, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Tipo sin ganchos, sin nada, ¿no? Pero cuando está encajado el mataleón, ¿no? Al final no hace ni falta los ganchos. Porque es que la fuerza misma te... Y el... Y el... La... La imposibilidad de salir te agobia tanto. Yo llegué a ver, Mackenzie Derm, ¿no? Desde un amoplata, con toda la elasticidad, ¿no? Llegar a cerrar un mataleón también. Sí. ¡Guau! Tremenda. Mira, ahí la ha conseguido proyectar, ¿eh? Muy bonita la proyección. Y como se levanta, sale, gira... ¡Uf! Vaya dos. Para que vean, ¿no? También las MMA femeninas a qué nivel ha llegado. Como le atrapa ese brazo, eso le... Claro, le impide también defender, ¿no? Y entonces, lo que hace rápidamente es cerrarlo ahí y no puede. Con un solo brazo... Qué bonito, ¿eh? Con un solo brazo tú no puedes defender un mataleón. Es muy difícil. No puedes estirar, no puedes hacer nada. No puedes taparte. ¡Qué bestia! ¡Qué bestia Willy Zang! Y la nueva campeona se llama Willy Zang. ¡La nueva campeona王 pinta Morales! No puedes eliminarlo. ¡ una ruido como la campeonaña la vida! ¡se va! Muy bien, esto es lo que estás haciendo.